Resucítame Rompeme los castillos de mentiras Donde la timidez llevo guardada Rompe todo Que impere la alborada Con esa misma luz con que me miras Y con la misma fuerza que suspiras Al darnos sin cordura y sin recelo Usando de tus besos el flagelo Devuélveme en tus brazos a la vida No dejes que se muera confundida En las sombras la luz de mis verdades Rompe el cristal donde mis realidades Han vivido por siempre prohibidas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!